De esta forma es como Bomberos de San Fernando se encuentran trabajando incansablemente para combatir las llamas de este gran incendio que afecta a la comuna de Pumanje, el cual ha consumido más de 22.000 hectáreas y que lamentablemente amenaza con seguir propagándose. Como todos unos héroes han sido calificados los bomberos de la región y del país que se han desplazado hasta la zona de emergencia para ayudar en el control de la gran catástrofe que afecta a esta zona de la región de O'Higgins. Hoy día una jornada realmente casi se nos quema el carro hace media hora atrás, pero aquí estamos, tanto la pelea. Según los últimos reportes, son más de 800 las familias que se han vivido damnificadas por el siniestro, lo que ha provocado que tengan que evacuar sus hogares por medidas de seguridad. Es complicado todo, muchas catástrofes de aquí, ¿no? Es impresionante. Es cosa de mirar para el lado y ver, y esto es que en realidad ha sido poco a lo que hemos tocado vivir en otros lados. Han sido jornadas extenuantes las que han tenido que sobrellevar los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, quienes de forma abnegada y sin descanso, se han desplegado por todos los focos de incendio. Muestra de ello fue la oportuna acción que tuvieron al combatir el fuego que amenazaba con destruir el Templo Patrimonial San Pedro de Alcántara, cumpliendo una admirable labor que es digna de reconocer. Los bomberos de San Fernando han salvado el monumento histórico de la iglesia de San Pedro de Alcántara. Estamos realmente agradecidos porque si no hubiera sido por ello, ya hubiéramos perdido completamente el monumento nacional. Particularmente en los San Fernandinos, toda la ayuda que han mandado, ¿cómo la vi? No, bastante bien. La gente está ayudando. Hoy día se envió un camión de la municipalidad junto con bomberos a este sector con todo lo que se recolectó. Durante la tarde de este viernes 20 de enero, funcionarios de la municipalidad de San Fernando, gracias al apoyo de la comunidad en general, colaboraron con esta situación de emergencia, haciendo entrega de agua, bebidas energéticas, isotónicas y barras de cereal a los bomberos de Pumanque, que son los encargados de la distribución a todos los puestos de emergencia. El interés de nuestro alcalde durante la semana fue crear una campaña que fuera en directo ayuda de nuestros voluntarios, no solamente de los de San Fernando, recolectando agua mineral, isotónica, barra de cereal. Bueno, esta campaña no hubiera sido posible si la gente de San Fernando no se hubiera preocupado por nuestros voluntarios y hubiese ido a aportar sus bebidas, sus aguas minerales a la municipalidad de San Fernando. Los bomberos son los que se les llevan todo el peso y siempre ha sido así. Así que aquí colaboramos, de alguna manera, con un gran hielo de arena, todos siempre. Aquí aliviamos algo, por lo menos, el hacer. La campaña de recolección durará hasta este domingo 22 de enero para hacer entrega de los productos el lunes 23 del mismo mes, con lo que se hace un llamado a la comunidad para que colabore con estos verdaderos héroes del fuego. La campaña de recolección durará hasta este domingo 22 de enero.